Romanos 15.13 Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebocen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Que Dios te bendiga.